Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Mi nombre es Enzo De Luca, soy el jefe de la cantera El Mangruyo, donde nos encontramos. Esta es una cantera de arena silicea, que abastece principalmente la arena que se necesita para el desarrollo de vaca muerta en Neuquén. El total de nuestra flota de equipos mineros son de la marca Volvo, donde tenemos articulados A30, excavadoras E380 y E480, cargadoras L120 y cargadoras L150. Estos equipos son los equipos de base que usamos para la producción de la cantera. Elegimos a Volvo principalmente por el servicio postventa. Los equipos han tenido un muy buen desempeño, principalmente el equipo personal que más me gusta, son los caminos articulados. Estos equipos son mantenidos por Escandinavia y del Plata, tenemos personal trabajando permanentemente. También la provisión de repuestos y equipos que se necesitan viene por parte de ellos. Y lo que pesó en la elección de la marca fue esta relación con Escandinavia y del Plata, en la cual hemos conseguido la provisión de equipo y el desarrollo de una industria en la que no estábamos acostumbrados a desempeñarnos. Tenemos un mecánico al menos y cuando es necesario más personal, trabajando dentro de nuestras instalaciones y manteniendo la maquinaria. El desempeño de los equipos ha sido muy buena. Con esto estamos trabajando hace tres años y les damos un uso muy intensivo. La maquinaria se utiliza prácticamente 24 horas todos los días, con lo que estamos muy conformes con el desempeño. La organización de los equipos ha ido variando un poco a medida que fue cambiando nuestro conocimiento sobre la industria, pero principalmente las excavadoras, en principio 380 y ahora las 480, se usan para la extracción mineral. Este mineral se acarrea hasta las zonas de las plantas de procesamiento mediante los camiones A30. Tenemos una condición de suelo muy compleja, por lo que los camiones son la única alternativa viable y realizan trabajo en condiciones muy duras, de mucho esfuerzo, mucha resistencia a la rodadura. Después tenemos cargadoras destinadas a la alimentación de la planta de beneficio mineral, al movimiento de mineral para su escurrimiento y también al despacho de los camiones, que son los que terminan entregando el producto en destino. Estamos muy conformes tanto con el desempeño de los equipos como con la relación con el servicio que hemos construido con Escandinavia y El Plata. Creemos que es un socio estratégico y que va a tener que permanecer con nosotros a lo largo de toda la vida de los equipos, por lo que esperamos que esta relación y el uso de los equipos siga dando frutos como hasta ahora. Mi nombre es Sergio Díaz, soy asesor comercial de post-venta de Escandinavia y El Plata. Hoy vinimos a acercarnos al cliente de YPF en la cantera El Mangrullo, cliente estratégico para Escandinavia con una relación de hace 4 o 5 años aproximadamente. Un cliente que empezó con una flota de 3 equipos y hoy en día cuenta con 30 equipos a lo largo del país. Hoy en día acá en El Mangrullo tienen 3 equipos. Tenemos una muy buena relación comercial, técnica también. Contamos en el proyecto con un técnico que está 8 horas en el proyecto y si hay alguna emergencia en algún horario fuera de lo habitual, está cerca para atender los equipos. También vienen técnicos desde Escandinavia por si se necesitan por una reparación mayor. Cuenta con un amplio stock de repuestos acá en la cantera para poder agilizar las reparaciones y el menor tiempo parado del equipo. El técnico cuenta con asistencia virtual desde Escandinavia a El Plata si surge algún inconveniente para poder ayudarlo y asesorarlo. Incluso tiene asesoramiento desde Brasil para lo que sea algún tipo de reparación o algo que no pueda encontrar la falla en sí. Después los equipos vienen con sistema CareTrak, que es el rastreo satelital del equipo. Tienen ActiveCare, que es una plataforma nueva que le llega un informe completo al cliente del uso del equipo, o sea, consumo de combustible, tiempo de parada del equipo, para sacarle el mayor provecho al funcionamiento del equipo en las vueltas que da en el circuito de carga del material. Las palas cargadoras 150H ya vienen de fábrica con el sistema Copilot y traen sistema de pesaje. Con ActiveCare pueden ver la carga en cada movimiento del equipo. Esperamos seguir teniendo una muy buena relación, como venimos teniendo con el cliente. Es un cliente estratégico que nos presentó un buen desafío para los equipos estar trabajando todo el tiempo en arena. Y esperemos que sigan adquiriendo equipos nuestros y seguir con la relación comercial y con la buena satisfacción del cliente, que es lo que priorizamos. Muchas gracias. Gracias.